Bueno, voy a ser cortito, mamá, ¿no? Pero claro que siento el deseo de decir algunas palabras, ¿no? Este año, para Chela y para mí, para Chela, para mí, todos los actos son los últimos, ¿no? Por supuesto, desde que entramos siempre, pero este año fue el último, porque ya no vamos a tener ni ganas de limice como un acto más de hacerle a saco, en este caso, a ustedes las jubiladas. Así que también lo tomamos con mucha emoción para nosotros dos, ¿no? Pero tengo que empezar haciéndole el crecimiento a Chela, porque esta fue una idea de ella. Me acuerdo, allá apenas arrancamos en diciembre del 2011, aparte de ideas que teníamos, un día Chela se llega al oficio y nos dice, ¿hacemos algo a los maestros jubilados? Y yo la verdad es que a mí no se me había ocurrido. Le digo, Chela me dice, bueno, hoy es el octavo año, los ocho años lo hicimos, y la verdad es que es maravillosa la idea, ¿no? Y acá voy a cosas sencillas, simples. Esto lo dijo muy bien Chela la decía. Estos son mimos al alma, digamos que sí, de nuestra parte para ustedes, pero ustedes nos toman de esa manera, porque yo creo que ustedes sentaditas ahí estarán recordando el primer día que les tocó estar al aula, han pasado momentos seguramente muy buenos en la escuela y seguramente algunos no tanto, pero bueno, hoy también verán para atrás cómo ha pasado rápido la vida, ¿no? Que los acompañen a algunos de sus familiares también está bueno, porque han sido, claro que sí, parte de su vida, ¿no? En donde le ha tocado a la escuela, no depende de los horarios, pero también ellos han acompañado, el esposo, el marido, el novio, como haya sido, pero también tienen parte de su vida. Por eso está bueno que el Estado le diga gracias, en nombre mío, en nombre nuestro, a ustedes, ¿no? Porque gracias a Dios todavía en este pueblo nos conocemos todos y todos sabemos quién es cada uno, ¿no? Por eso yo esta palabra que es cortista, que a veces uno la usa, no la usa, la usamos porque no sabemos qué decir. En este caso, en el caso nuestro tiene una palabra cortista, pero esa gracias tiene un significado muy importante. Este rollito es grande gracias a ustedes, que se han encargado de que muchos de los jóvenes, niños y ahora ya grandes, les hayan enseñado no solamente lo que tenían que aprender en el aula porque leían un libro, tenían que aprender a leer lo que sea, sino que ustedes les han enseñado a que sean buenas personas. Y ese más gracias mío es más importante todavía en que sean buenas personas, de que como les haya ido quizás en la nota, en el calificado, ya hayan, es donde ustedes han tenido mucho que ver. Por eso, tómenlo de esa manera, así como se lo decimos, gracias. Pero también gracias por venir, porque la idea buena es que se necesitaba de Chela, si ustedes no venían tampoco servían, ¿no? Y recién me dicen, Chela, algunos lo invitamos hace poquito, bueno, y es que estén acá para nosotros tiene un significado mayor, ¿no? Así que, sinceramente, voy a ir terminando como empecé, ¿no? Diciéndoles nuevamente gracias por todo, porque realmente ustedes han colaborado para que esta comunidad sea cada vez mejor. Y lo han hecho desde el aula, ¿no? En el caso mío yo tengo dos senos, dos profes, Liliana, Sonia, que a mí también, seguramente muchas cosas buenas las han aprendido ustedes. Y mientras pasaba este sencillísimo acto, uno piensa cosas, ¿no? Cuando nos tocaba estar de alumnos y ustedes de profesores, y que ahora me toque a mí hacer este acto sencillísimo, pero que yo les pueda decir también gracias, porque seguramente nunca lo he hecho. Y lo voy a hacer ahora. Bueno, y ahora sí, ahora sí, terminamos. Esto es un acto sencillo, bueno, no hay nada acá de lujo, pero sí, no queríamos dejar pasar nuevamente. Si no mal recuerdo, creo que es el año donde más jubilados tenemos. Pasó año que eran poquitos, pero la gente en el que más personas jubiladas se han jubilado. Así que, bueno, un doble, un doble festejo para nosotros con Chile, que es el último, ¿no? Así que, bueno, Dios les dé mucha vida, que puedan, seguramente ahora van a disfrutar de otras cosas. No van a tener los valores de trabajo, disfrutarán nietos, disfrutarán la familia más, que lo mejor no lo han podido hacer en su momento. Bueno, Dios les ha regalado esto, que uno termina siendo docente toda la vida, ¿no? Y en el caso mío estoy con licencia, que ahora en diciembre volveremos al aula también. Yo fui 15 años docente en el SELMA, ahora retomaremos la escuela porque también es algo que me gusta. Pero bueno, ustedes ahora ya disfrutan otra etapa, que tendrán que compartirla con la familia. Muchas gracias por todo, gracias por venir. Gracias por ver el video.